Antes habló de barrera de vuelta, fíjate qué infamia, ¿no? Cuando vino una patota a mí a pegarme por primera vez, que vinieron varias veces, hicieron un artilugio jurídico donde hacían de cuenta que yo había atacado a una mujer, una falacia total. Como estaban los videos, tenían que robarlos. Cuando en la pizzería ocurrió un hecho también, que también fue contado al revés, también tuvieron que robarme los videos porque el que obró bien fui yo y los que obraron mal fueron los que intentaban hacer una operación en mi contra. Esas situaciones, muchas de esas situaciones, ocurrieron cientos de veces y siempre tienen que borrar los videos, duplicar situaciones y tergiversarlas en mi contra. Este camino de infamia que practican desde hace muchos años, tiene un coacuerdo suicida político porque es un coacuerdo interno del FIT, interno del kirchnerismo, interno de las coaliciones Kisodonda y Proyecto Sur. Bueno, no podés pretender que emerja otra cosa que la derecha si todos los sectores de izquierda tienen un coacuerdo multipartidario que después atraviesa al macismo, al macrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, vas a terminar con personas que acaparan los medios de comunicación operando contra quienes somos de izquierda, ideológicamente de izquierda, e instalando derechas. Igual, las izquierdas minoritarias no pierden nada. Las que pierden son las izquierdas mayoritarias. ¿Por qué les sirve a las izquierdas mayoritarias esto? ¿Será que están haciendo pactos con derechas muy poderosas, al igual que las izquierdas minoritarias lo han hecho también? La respuesta está adelante de los ojos de todos, ante situaciones muy puntuales. Habría que revisar esas situaciones y encontraremos las respuestas correctas.